Música Vamos a bailar un canto y navegar Como todo el que nos ama y se alejará Tiene de confort o corazón Deja tanto vivir a nuestro amor Vamos a bailar un canto y navegar Como cambiar el color de la realidad Y decir aquello que me has dicho y me dirás Gloria, Gloria, Gloria si bailas hasta sola Sola, Sola, Sola si bailas hasta sola Sola, Sola, Sola y nunca les hará Pues si todo en el amor es un sueño Porque abroja un poco el feo Una música que llena el pensamiento Bajo el deseo se ha quedado lento Y esta noche no cuento nada Solo quiero hacerte feliz Vamos a bailar un canto y navegar Como cambiar el color de la realidad Si me conformo con el sol Que me está por irme a nuestro amor Vamos a bailar un canto y navegará Como todo el que nos ama y se alejará Y decir aquello que me has dicho y me dirás Gloria, Gloria, Gloria si bailas hasta sola Sola, Sola, Sola si bailas hasta sola Sola, Sola, Sola y nunca les hará Gloria, Gloria, Gloria si bailas hasta sola Sola, 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 Sola y nunca les hará ¡Co Duas y nunca les hará las cosas que nos han llegado line «Lorol, Okay! Sobre las cosas que llenan Y las veces que creeson Sola, Sola y nunca le hará Esto es un sueño… Esta noche no cuento nada Solo quiero hacerte vivir Esta noche no cuento nada Solo quiero hacerte vivir ¡Gracias!